Hola a todos, estamos en la página submarineclubmap.com Es una página que nos facilita los gráficos de los cables submarinos de telecomunicaciones como están unidos en los diferentes países Estoy con el cable que une Rota con las Islas Canarias aquí lo veis en color rojo oscuro y también Marruecos, se une este cable también para tener conexión de telecomunicaciones por lo tanto es un cable que es del 2011 tiene 1835 kilómetros los propietarios es una compañía que se llama IT3 aquí tenemos más información desde Marruecos hasta las Islas Canarias va diciendo diferentes ciudades con los cuales está el cableado pues aquí veis como figura la ciudad esta Asila luego Canarias Canarias Rota, España desde Rota hasta Islas Canarias y se añade este cableado de Marruecos que también se une a este cableado vamos a ver otro cable submarino de telecomunicaciones como pueda ser el de Barcelona vamos a ver este de Barcelona que nos interesa Barcelona vamos a poner ahí Barce se nos va un momento estoy escribiendo con solo una mano porque con el otro estoy aguantando el móvil que no para de sonar Barcelona venga vamos ahí vamos a darle a Barcelona este cable submarino de telecomunicaciones que une Barcelona con la zona de Italia es un cable de 1996 760 kilómetros propietarios es telefónica y telecom Italia bien solo aparece un cable en Barcelona pero recordar que hay un cable que está en proyecto y que va a unir Alejandría con Barcelona con lo cual va a ser un cable que en un futuro inmediato lo vamos a tener pero en esta web no nos señalan cables de futuro solamente cables que existen en la actualidad vamos a ver otro cable vamos a ver otro cable como pueda ser el de Bilbao Bilbao recordar que que es una ciudad que tiene actualmente un cable con Inglaterra y que en un futuro inmediato vamos a tener un cable de Bilbao Virginia Estados Unidos vamos a ver este este cable del oeste de Europa une en lo que os decía antes une Bilbao con Inglaterra y luego como veis aquí en la zona de Portugal también hay un cable que une Portugal con Inglaterra es ese llamado cableado del oeste de Europa aquí parece ser que se unen estos dos cables que parten independientes pero se unen cerca de Inglaterra se unen los dos y hacen un cable común bien y hemos visto ya por lo tanto el cableado que va de Rota a Islas Canarias el cableado que va de Barcelona a la zona de Italia y estos dos cables de llamados de Western Europe que va de Portugal a la zona de Inglaterra y hasta aquí nada más es una página bastante interesante para ir poniendo ciudades y ir viendo como está ese cableado de telecomunicaciones submarino hasta aquí nada más hasta luego y Gracias por ver el video.